Hoy salimos a jugar bolita Hoy vamos a jugar con nuestro balón Vamos a jugar bolita pero con la gente ¿Qué va a cambiar a partir del 1 de octubre en el congreso del Estado? Bolita, bolita Va a cambiar la legislatura Me refiero al sistema No Arturo, fuera Realmente cambia la fracción Perdón, pues es que te pusiste ese pechito Bolita, bolita Y luego entre todos ¡Gracias!